Bueno, 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 bueno. Y de divertirme mientras sé que mi mamá está loca encerrada en un manicomio. ¿Qué? A ver, señor. En primer lugar, tu mamá no está loca. Solamente está pasando por una crisis nerviosa. Y en segundo, tampoco está encerrada en un manicomio. Solamente está en una casa de reposo. ¿Entiendes? Palabras bonitas para decir lo mismo. Y claro, tú poniéndote triste y encerrado aquí en el cuarto vas a solucionar todo, ¿no? Ok, ok. Yo comprendo que no quieras salir. Pero... Al menos dame una sonrisita. Sé muy bien cómo alegrarte. Otra vez te veo pasar y la verdad no sé qué pensar, pero me gusta. Espera, Abby, espera. ¿Qué cosas estoy escuchando? Ya no puedes. ¿Cómo que no? Ya no puedo. Claro que puedo. Tengo un montón de energía. Mira. Y entonces, dale, pues. Ya, pues, bueno, pues. Ay, Dios mío. Si Madame pasa por aquí y escucha esta indecencia, seguro la la manda a Houston de vuelta. No soy un moralista, pero no voy a permitir que el joven Nicolás y la señorita Abigail fue a tener respeto a este sacrosanto hogar. A la una. A las dos. ¡A las tres! Dejen. Dejen de hacer lo que están haciendo. ¿Se puede saber por qué tienes los ojos cerrados? Y todavía lo pregunta, joven Nicolás, usted cómo ha cambiado. Dios mío, desde que se fue a Hawái, se ha convertido en un crápula, un degenerado, un calavera. Y usted, señorita Abigail, permítame... Peter, solamente estamos jugando. Ay, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo está permitido jugar en una casa decente al... ¿Al PlayStation? ¿Están jugando PlayStation? Sí. Nicolás estaba triste por lo que le pasó a su mamá y bueno, no hay nada que alegrar más a un chico que jugar PlayStation. ¿Por qué? ¿Qué pensaste, Peter? No. Escuché palabras sospechosas. Jomé Nicolás, más bien disculpe la interrupción y sigan jugando. Disculpas aceptadas. Sigamos, pues. Solo jueguen PlayStation, ¿ah? ¡Te gané! ¡Lo despiden por tu culpa! ¡Te cuelan la mancha! No, no. ¿No? Mejor yo me voy a dormir así, Peter. Se queda más tranquilo. ¿Te parece? Buenas noches. Espírate. ¿Qué pasa? Buenas noches, Peter. Que sueñe con los angelitos, ¿ah? Bueno, yo también me tengo que ir a descansar a mi dormitorio. Peter, Peter, antes que te vayas. ¿Tienes un minuto? Es que quiero conversar contigo. ¡No! ¡SUSCRÍBETE! Gracias.